ya veo gente que se está conectando luis alberto lucía brian de dónde nos visitan platíquenos aquí en el chat para para empezar a calentar motores estamos abriendo este espacio un poquito antes sólo para que se empiece a conectar la gente vamos a empezar puntuales a la a la hora falta un minuto solamente este quiero quiero que ya la gente empiece a llegar hola lucía buenos aires saludos esperamos pronto estar por allá perú muy bien ryan mucho gusto saludamos desde guadalajara en méxico poquito todavía esté cercano a la cosa a la costa del pacífico por si no conocen guadalajara pero ya está entrando la gente muy muy bien entonces ya es la hora ya son tres de la tarde en méxico son seis de la tarde en argentina brasil para todos bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy a esta charla mejora tu perfil en linkedin para empresas globales para poder atraer empresas globales de con romina meza volta este que nos acompaña el día de hoy pero primero que nada quiero platicar un poquito no sobre estos webinars que estamos organizando vamos a estar organizando más durante durante los meses esto es esta es la primera semana que tenemos contenido 100% en español el día de ayer tuvimos a héctor cuesta que hablamos de machine learning hablamos también de empresas fintech el día de hoy vamos a hablar sobre sobre más sobre un poquito más de habilidades blandas en específico linkedin pero el objetivo es convocar a las mentes más brillantes enfocadas a la tecnología de todo el continente americano estamos buscando amplificar las voces ayudar a que todos aprendamos conectando con conectando unos con otros estos que estamos haciendo son formatos cortos estamos tratando de que no pasarnos de los 60 minutos hasta el momento hemos sido exitosos hablamos de temas técnicos pero también hablamos de habilidades blandas que todo buen tecnólogo necesita me presento porque no me presentado yo soy oscar terrazas y yo soy parte del equipo de andela y dirijo los esfuerzos de comunicación con el talento para todo el continente americano y hoy voy a ser su anfitrión me podrán encontrar en la herramienta del chat yo voy a estar ahí monitoreando yo ya voy a voy a hacer una presentación rápida al principio pero después romina va a ser quien va a dominarla el contenido pero cualquier pregunta cualquier cosa estaremos ahí en el chat tratando de resolver también esta parte del equipo de 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 el equipo de de reclutamiento listos para poder tratar de resolver cualquiera de sus dudas que tengan sobre la presentación pero también sobre andela y que como como es trabajar en andela también si tiene una pregunta específica yo recomiendo que utilicemos la herramienta de q&a de preguntas y respuestas y ahí podemos ir administrándolas para poder hacérselas llegar a romina más fácilmente y antes de pasar al contenido que nos preparó romina les juro que ya nada más me voy a robar unos minutos para hablarles de andela primero hablemos de guía de comunidad y de buen comportamiento lo más importante aquí es tratar a las personas que estamos aquí como si las tuviéramos en vida real no porque estemos detrás de de una máscara que nos da cierto anonimato tenemos el derecho de de faltar al respeto a los demás hay que ser tolerantes con los puntos de vista de los demás eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo pero podemos podemos estar en desacuerdo respetuosamente hay que respetar la privacidad y la información personal de otros miembros aquí y no compartir datos personales comuníquense con cortesía y con respecto por favor no no vamos a tolerar ataques personales a otros miembros de la comunidad ni tampoco hacer comentarios que sean defamatorios o mentiras y al mismo tiempo hay que compartir información en el chat o en la pregunta en las preguntas que sean aptas para todas las personas queremos que este sea un espacio en las cuales se incentive el compartir se incentive el comunicarnos entre nosotros y que podamos conocernos pero hay que hacerlo siempre con respeto si por favor alguien está sufriendo algún tipo este de de ataque o se siente intimidado de alguna manera por favor mándenme un mensaje privado y tomamos acciones inmediatamente habiendo diciendo todo esto voy a pasar rápidamente hablar sobre andela andela es un marketplace que conecta al talento global con grandes compañías que normalmente contratan en hubs tecnológicos aquí podemos ver algunos de los fondos de inversión privado más importantes del mundo que creen en nuestra misión y creen en ella porque quieren y están conscientes de que el talento está distribuido este homogéneamente por todo el mundo pero las mejores oportunidades no aquí y aquí en esta otra diapositiva podemos ver también que nos respaldan organizaciones que confían en nuestro modelo como github cloud for logitech kickstarters otras más que se están uniendo que están utilizando nuestra nuestra plataforma para poder encontrar gente como ustedes pero no sólo conectamos al talento también lo ayudamos a crecer este tipo de webinars es un ejemplo de ello pero también contamos con socios educativos como google facebook microsoft plural site entre otros y cada vez más para crear contenidos relevantes a a a ustedes que son parte de nuestra audiencia y que buscamos comunicar pero pero porque andela primero pues andela te permite acceder a oportunidades con compañías a largo plazo que quiere decir no somos una plataforma para buscar chambitas o trabajos a corto plazo este sino son son proyectos largo plazo sin salir de casa o sea son 100% remoto siempre y no importa casi que en donde quiera que te encuentres en el continente nosotros en cualquier país de este continente podemos hacer este contratos y estamos estás trabajando integrado al 100% con los equipos y tienes acceso a una comunidad de pares a nivel global como la que estamos participando el día de hoy y también tienes acceso a coaching para mejorar tu carrera y tu flex y otorgar y poder tener flexibilidad financiera y económica ser parte de nuestro talent network es un proceso claro y fácil de tres pasos un examen inglés porque las posiciones que tenemos en su mayoría son con en países este anglosajones una prueba técnica esto solamente para facilitar el proceso de selección de parte de nuestros clientes y una entrevista de coaching y esta entrevista es con un humano para poder optimizar tu perfil y poder buscar maximizar tus oportunidades de obtener un trabajo pero bueno al final vamos a platicar un poquito más sobre cómo hacerlo hoy lo importante es que hablemos sobre romina romina es nuestra presentadora del día de hoy ella es es licenciada en psicología trabajó como perito para el poder judicial de la nación argentina en paralelo se desempeñó como selectora de personal algunas veces como freelancer para diferentes compañías nacionales e internacionales en los últimos 10 años se ha dedicado a trabajar con perfiles de la tecnología de información actualmente forma parte del equipo talent acquisition en andela y en sus tiempos libres le gusta disfrutar de la música y de su familia y además ayudar a mejorar los perfiles y los currículums de linkedin que es lo que nos trae para el día de hoy amigos y colegas que se los soliciten es un eso eso es un verdadero honor el poder contar contigo romina el día de hoy este ahora sí que el micrófono es tuyo la pantalla es tuya yo dejo de compartir te lo cedo muchísimas gracias por la presentación y bueno espero que todos puedan sacar provecho de este webinar la intención es que puede ayudar a todos los que estén en búsqueda laboral tal vez esté más orientado a haití pero esto no deja de ser relevante para cualquier persona que esté en búsqueda laboral muchísimas gracias oscar por la presentación y como les hemos dicho en andela trabajamos mayormente con perfiles haití que manejen un buen nivel de inglés esto es lo que requieren la mayor cantidad de multinacionales que uno maneja un buen nivel de inglés porque elegimos linkedin porque es la mayor red laboral que existe para contactar tanto candidatos con empresas y es la mayor fuente que tenemos los sorcers o reclutas para buscar gente calificada o incluso si uno está buscando una pasantía también linkedin es una buena fuente si bien hay otros lugares en donde puede uno armar su perfil profesional por ahí para los desarrolladores o la gente haití tiene que ir hub también recomiendo fuertemente tener un buen perfil completo en linkedin y eso nos vamos a dedicar hoy para apuntar nuestro perfil hacia la proyección de empresas multinacionales vamos a avanzar con la presentación si me lo permite la presentación están viendo la pantalla sin problema ustedes bien bueno el objetivo de hoy es dar más visibilidad a su perfil profesional si es que ya tienen un perfil de linkedin armado para atraer más y mejores propuestas laborales qué quiere decir esto que estén acorde a lo que ustedes están deseando proyectar para su carrera el próximo paso y lograr destacarse cada vez que ustedes aplican a una posición junto con muchas otras cientos de personas probablemente en las empresas globales el contenido de hoy será un recorrido a través del perfil de linkedin paso a paso después les voy a hacer una breve reseña indicaciones acerca de cómo buscar empleo de linkedin y a lo último quedar abierto un espacio para sus preguntas pero vamos a analizar paso por paso me puse a mí para no empezar a poner la foto de cualquiera entonces vamos a analizar cuando uno abre un perfil de linkedin que es lo primero que se encuentra es esto la foto del perfil el nombre y debajo por default si uno no agrega un headline lo que va a demostrar lo que va a mostrar y traer como dato a linkedin es nuestra experiencia laboral actual entonces podemos aprovechar a escribir en este headline cómo queremos que nos vea el mercado hablándoles de lo que hacemos y de nuestros intereses de una manera breve corta y concisa porque cuando aparecemos en el listado de las búsquedas cuando uno hace una búsqueda a ver qué candidatos puedo seleccionar yo para mi próximo proyecto lo primero que uno va a ir viendo haciendo un scroll down por las páginas va a ser este headline que puede ser su posición o directamente aprovechar para decir qué es lo que uno hace y dar mayor información acerca de lo que uno quiere debajo lo que ustedes pueden ver es una serie de cinco hashtags porque yo tengo mi perfil orientado a creador de contenido que esto te da una visibilidad diferente respecto a los posteos que vamos a hacer en la red entonces puedes aprovechar esos cinco hashtag que te da la oportunidad linkedin para compartir de qué estás hablando así cuando la gente ve tu perfil de un solo vistazo ve quién sos qué es lo que estás haciendo y de qué vas a hablar para saber si te pueden seguir o no entonces cuando estás en modo creador en vez de connect te va a dar la opción de follow como primera opción para empezar a tener más seguidores y que tu red se amplíe después otro dato que aparece debajo que es muy importante ponerlo es la ubicación porque esto nos va a dar mucha más visibilidad el linkedin lo creas o no y además cuando los sources o recruiters tenemos pedidos de los clientes cuando buscan de países específicos si este dato falta ustedes pueden quedar fuera de nuestro target entonces por eso es importante incluirlo si bien ustedes pueden poner que están abiertos a posibilidades remotas en cualquier lugar del país pero no dejen de incluir en donde están situados lo que les mencioné antes del modo creador quería mostrarle a dónde lo pueden encontrar en su panel y simplemente tienen que ponerle activar es un solo clic si ustedes quieren empezar a por ahí a gestionar su red de una manera diferente y no conocían este modo bueno es una nueva opción que da linkedin quería detenerme en los datos personales cuando uno está armando un perfil de linkedin o por ahí revisándolo para volver a reactivar la búsqueda el laboral tiene que chequear que los datos personales que uno incluyó sigan siendo los mismos que uno no tenga información vieja o que ya no desee compartir que no tengo un error el email por ahí le falta un puntito como tiene una letra cambia entonces cerciorarse es lo que va a aparecer en los datos personales es directamente el enlace directo a tu perfil de linkedin para que puedas compartir la dirección de mail uno puede configurar la privacidad esta información si quiere que esté disponible o no para quienes el número de teléfono siempre es opcional lo podemos incluir o no la opción de poner un sitio web por ejemplo si ustedes tienen algún proyecto una página web un portfolio un link a github tal vez que quisieran incluir para si los electores pueden ver más información acerca de ustedes también lo pueden incluir acá una cuenta de mensajería instantánea como por ahí twitter también lo pueden incluir acá y la fecha de cumpleaños no necesariamente tienen que agregar el año simplemente pueden poner la fecha yo elegí por eso de poner el año por ejemplo también te lo permite linkedin avanzando con qué es lo que vemos en él en la información de contacto les quería mostrar más o menos cómo se ve bueno acá tenemos otra nueva feature que tiene linkedin lanzó hace muy poquito que es la opción de pronunciar el nombre pero esta opción está solo para teléfonos celulares no para la versión de escritorio uno tiene que tratar de grabar de manera clara hablando pausadamente en un espacio en el que no haya ruidos cómo se pronuncia su nombre sobre todo si tu nombre no se pronuncia como se escribe anda a saber cómo se pronuncia este nombre que inventé pero bueno si lo graba no ya más yo sabremos si se dice así o no otra herramienta que es muy útil ahora se implementó un vídeo de presentación de 30 segundos que cuando vos lo puedes previsualizar en tres segundos de manera muda si quieres haces clic y decidís ver esa presentación de 30 segundos que tiene la persona en su perfil la verdad no lo he visto mucho porque es algo nuevo pero bueno quiero que sepan que es una nueva feature que implementó linkedin otra cosa bastante reciente que han implementado es la opción de poner el logo el framework a la imagen que dice open to work y esto es súper súper útil cuando nosotros estamos en búsqueda laboral es la manera de transmitirle a nuestra red estoy abierto oportunidades podés escribirme contactémonos en qué casos cuando sabemos con nuestro contrato ya va a terminar entonces no tenemos problema en que nuestro empleador vea que estamos open to work abiertos a trabajo podemos usarlo con hashtags también cuando por ahí estamos en nuestra empresa familiar y no hay ningún problema lo podemos poner queremos despegarnos y podemos open to work para mostrar a la red que estamos abiertos a nuevas conexiones y a nuevas posibilidades laborales esto es marco muy muy interesante que a su vez se traduce en que en las búsquedas que hacemos los recruiters esas personas van a estar agrupadas en un lugar especial que son todas aquellas que si están open to work y probablemente sean las primeras que contactemos para hacer una propuesta laboral porque son aquellas de las que esperamos respuesta por eso si se pone en el marco open to work por favor a los gentiles perfiles de haití les solicitamos respondan cuando les enviamos un mensaje si se los pueden to work bueno seguimos avanzando en cuanto a la foto mi sugerencia es agregar una foto la foto da muchísima más visibilidad en los motores de búsqueda de linkedin que la foto sea una de las que se encuentren solos con buena luz en lo posible mirando a cámara de frente por ahí el perfil pero con un fondo que no distraiga y tengan en mente que esté orientada a una red laboral vestidos como vestidos porque no sabe las cosas que he visto gente que puso fotos en la playa o selfies en el baño entonces siempre teniendo en cuenta que esta es una red laboral y repito que la foto sea solo si de ustedes esta es una foto hermosa que me encontré ayer mientras amara la presentación de un bebé es muy linda pero la verdad que no no es la indicada para poner el perfil de laboral de linkedin quería retomar el tema de la opción que tienen ustedes de no poner foto ustedes pueden decir absolutamente no incluir foto ahora el ver un perfil sin foto lo invita a uno a querer conectar con esa persona y siendo así uno puede estar seguro que ese juan pérez que uno conoció que era estudiante de la universidad nacional pública del país al que uno va es ese juan pérez y no cualquier otro es como un poco despersonalizado y además disminuye la exposición en la red por eso sugiero fuertemente y hago hincapié pongan su foto de perfil esto está comprobado y ahí puse la fuente donde saqué la información actualizada linkedin nos dice que si vos tenés tu foto de perfil aumenta nueve veces más la solicitud de conexión 21 veces más visualizaciones y aumenta 36 veces más los mensajes sé que piénsenlo dos veces si van a poner foto o no y si es de ustedes solos avanzando con el perfil de linkedin nos aparece la parte de acerca de esto nos da la oportunidad para presentarnos la presentación yo sugiero fuertemente que sea en primera persona es decir que hablemos yo soy fulano hago tal cosa que en esta oportunidad aproveche para contar quién sos qué es lo que haces y cuál es la relevancia o el impacto de tu trabajo y les puse algunas maneras como opciones de cómo la gente se está presentando en las redes tratando de que no sea tan tan extensa por ahí la presentación y hay quienes optan por una presentación más corta que no está mal porque si yo leo esto del app out de quién es acerca de me dice que es un licenciado de sistemas it project manager y net developer y también me habla de la persona así que está en ustedes definir cómo hacerlo pero les recomiendo que lo usen hay personas que directamente lo dejan en blanco ayuda un montón a un recruiter cuando leer el perfil de una persona más allá de leer la trayectoria laboral cuando la persona te habla de sí quién soy qué es lo que hago qué es lo que me interesa cuáles son mis gustos mis pasiones que me gusta qué es lo que quiero en mi próximo puesto laboral qué desafíos busco entonces aprovechen este espacio para hablar de ustedes en cuanto al idioma como la charla está orientada a gente que busca proyectar su carrera en empresas internacionales y la mayor cantidad de las empresas multinacionales tienen como idioma fundamental para todas sus comunicaciones el inglés mi sugerencia es que si aún no han armado su perfil de linkedin el inglés lo hagan y cuanto antes si ustedes son de un nivel avanzado o bilingüe no tiene sentido que si son un nivel inicial de inglés o no pueden mantener una conversación en inglés todavía armen su perfil en inglés porque por ahí los empiezan a contactar y ustedes no pueden avanzar con esa oportunidad porque su nivel de inglés no es el deseado siempre es momento para poder estudiar así que si quieren pueden ponerse ya en campaña lo anotan en su perfil de linkedin que están estudiando y siempre pongan qué nivel de inglés tienen esto los va a ayudar también a aparecer en las búsquedas o quedar afuera cuando uno busca por niveles de inglés si ustedes tienen un segundo idioma por ahí pueden armar su currículum en ese idioma por ahí dominan la lengua francesa y ustedes les interesa más el mercado francés o trabajar por ahí en canadá en que tiene habla francesa también entonces ustedes no quieren ponerlo en inglés lo pueden armar en francés ármenlo de acuerdo al mercado al que quieren apuntar sí por default linkedin les va a mostrar el idioma del país el que indique como su lugar de referencia que ustedes indiquen que quieren el default lo pueden cambiar las veces que quieran pero no se los va a traducir automáticamente lo que pueden hacer es también agregar el headline la presentación por ahí en otros idiomas para que recruiters que no hablan por ahí su idioma lo pueda leer si ustedes hablan solo español y bien un recruiter que habla solo inglés y puede leer su headline se pueden presentar en inglés o en el idioma que deseen chino mandarín el que sea y acá les quise poner un screenshot acerca de cómo hacer por ahí para presentar de la misma manera que presenté en inglés yo la hice a la traducción en castellano y lo personalicé entonces está esa opción también y abajo me dice que lo hice satisfactoriamente que quedó hecho y como les mencionaba antes bueno como pueden cambiar el idioma pero que no no les va a cambiar todo su currículum no va a quedar traducido o sea solo lo que es about será cerca de los kilos quedará traducido pero todo su currículum quedará en el idioma en el que fue hecho por eso mi sugerencia es si quieren aportar a mercados internacionales cambiarlo al inglés y lo domino después tenemos el área de destacado en este área que es personalizable ustedes pueden poner por ejemplo el link a su web artículos por ejemplo acá yo decidí poner un link para que esté fijo para aplicar para que cualquier candidato que revisa mi perfil puede aplicar y directamente va al sitio de andela puse una noticia muy importante cuando andela se convirtió en un nuevo unicornio entonces si ustedes tienen su propio emprendimiento lo pueden dejar acá destacados y ustedes mismos van al pincelito y editan y los mueven y los arrastran de acuerdo al que quieran que se vea primero al que le quieran dar más prioridad y destacar dentro de esos destacados que van a quedar fijos en su perfil pueden incluir por ejemplo su página web si es una buena oportunidad para dejarlo fijo ahí después está la actividad que esto queda potenciado cuando está en el modo creador para mostrar la actividad mucho más de manera más grande y va a desplegar debajo de su perfil directamente cuántos seguidores tienen vamos de lleno a la experiencia laboral el inglés por suerte es muy intuitivo entonces te va a decir cómo completar cada campo sólo tenés que completar cada campo con bueno el puesto que tenés la empresa el tipo de trabajo que tenés y jornada completa si es part time si es remoto si es presencial y te pide las fechas esto es muy importante siempre cuando uno arma un currículum o un perfil profesional en que in poner las fechas para así el recruiter sabe cuando de cuándo cuando uno está trabajando y no sólo correr por ahí los años que hay mucha gente que pone del 2010 al 2011 y yo no sé si trabajo un mes o todo de 2010 a 2011 por ahí trabajo de diciembre del 2010 a enero de 2011 y la experiencia no es lo mismo con linkedin eso no sucede porque te pide y te especifica eso pero les tiro un tip para si ustedes quieren amar su propio currículum cómo hacerlo acá aprovechen para contar qué es lo que están haciendo que sea relevante para quien lo lee que lo puede entender por ahí si tienen siglas que son muy específicas de su empresa que aclaren al lado de esas siglas qué significa eso para que el que lo lea puede entender qué es lo que ustedes están haciendo cuáles son sus tareas qué herramientas usan si son programadores por ejemplo qué lenguaje de programación están utilizando qué bases de datos qué frameworks si han implementado cuántos proyectos han implementado si estuvieron en el proyecto si tienen gente a cargo poner cuántas personas son qué perfiles tienen por ahí si maneja un presupuesto ponerlo si no es información confidencial por ahí poner en las empresas anteriores cuál es el bachet que manejó sobre todo para project manager por ahí si están en una empresa que ustedes tienen información que es confidencial y no pueden compartir nada del proyecto por favor incluya lo linkedin pero como confidencial no hace falta que detallen bien qué es el proyecto pero pueden contar por ejemplo estoy trabajando desde tal fecha hasta las actual en un proyecto empresa confidencial pero así el recruter sabe que ustedes están trabajando en algo aunque sea confidencial y no puedan brindar demasiada información pero tenemos conocimiento de que están trabajando y que el proyecto por ahí puede ser no nombrar a la empresa pero del rubro tal haciendo un proyecto deploy end to end de un proyecto pero algo se puede decir sin decir especificidades sin romper ningún contrato de confidencialidad algo poder contar y transmitir qué es lo que estamos haciendo y marcar también sus goals sus achievements si han tenido logros mencionarlo también si son cuantificables mejor los pueden poner en números también y por favor que esté actualizada a medida que vayan agregando experiencias chequeen que el anterior no haya quedado en I'm currently working si ya fue un puesto pasado esto de hecho me lo encontré hace muy poquito entrevisté a alguien que me mandó un currículum que estaba totalmente desactualizado entonces por eso está bueno mantener actualizada la información y revisarlo cada tanto a ver qué es lo que uno fue escribiendo hace años por ahí ya quiere agregar otra información sacar otra que le parece que ya no es relevante siempre dar una segunda mirada uno mismo o pedirle a un colega que lo revise quería hablar de la importancia de las keywords o palabras clave porque digo que es importante que ustedes vayan incluyendo qué es lo que uno hace por ejemplo lenguaje de programación la base de datos porque a la hora de buscar un perfil nosotros por ejemplo acá yo utilicé algo súper sencillo y fácil desarrollador java por supuesto que hacemos búsquedas más complejas los electores pero acá lo quise facilitar para propósito training un desarrollador java y que tenga también experiencia con inglés y yo puedo personalizar así es como se ve un dashboard de un linkedin recruiter que es algo una búsqueda más avanzada que uno puede hacer si tiene esa licencia quería que vean del otro lado lo que por ahí tal vez ustedes no ven o dicen por qué las recruiters solo se fijan en la keyword si no tengo esa keyword pasan del largo de mi perfil porque es muy importante saber que ese perfil tiene lo que estamos buscando entonces yo lo que puse acá es personalizar ciertas palabras y puse que tuviera por ahí sql que tuviera spring o spring boot spring mbc y una vez que yo personalicé mi búsqueda años de experiencia también personalicé le puse buscar y los resultados de la búsqueda son ésta la primera persona que apareció fíjense ustedes que tenemos spotlights a la izquierda de la pantalla que nos dicen que la gente está buscando empleo los que tienen posiblemente que nos respondan los que tienen interés en tu marca de talento tienen contactos con la empresa o candidatos anteriores y lo primero que me trae es esta persona de 15.000 resultados o sea fíjense la cantidad de gente que hay en el mercado compitiendo por lo mismo por eso es tan importante posicionarse y escribir las palabras claves de lo que están haciendo acá me apareció que esta persona tiene esta coincidencia de java y es desarrollador java y ya linkedin mismo me marca coincidencia de aptitudes y me marca java sql y spring mbc y abajo me marca spotlight buscando empleo por eso esta persona que tiene tantas coincidencias aparece destacada acá para que sea la primera que yo contacte insisto la importancia de las keywords y porque las recruiters los recruiters valoramos tanto que aparezcan las palabras clave ayuda a que aparezcan el motor de búsqueda para mostrarlos que esa persona se ajusta al perfil y cuantas más veces aparezca a lo largo de su historia laboral mejor porque si me aparece una sola vez en la posición actual y trabaja hace un año la verdad que mucho no me dice pero si aparece varias veces a lo largo de su trayectoria laboral yo voy a ir contándose cuántos años que esa persona tiene java por eso es como un bingo cuantas más veces mejor hasta cantar bingo y en sourcing además utilizamos herramientas por ahí muchas veces gratuitas que a su vez te remarcan las palabras claves más allá de que te las remarque linkedin y acá les quise poner un screenshot de cómo se ve cuando están resaltadas las palabras que uno busca respecto a la educación complételo si tiene educación universitaria si está completa si está incompleta en qué años lo hicieron también se han hecho otros cursos incluyan lo muchas veces hay gente que por ahí empresas que buscan alguien que tenga cierto título hay otros que no pero las personas que están buscando las empresas que están buscando una persona que tenga una licenciatura por ahí que esté finalizada si ustedes no lo incluyen y lo tienen van a quedar fuera de esa búsqueda por eso es importante que complete toda su información si la tienen póngalo linkedin así todos sabemos qué es lo que hacen lo mismo voluntariado si ustedes tienen una experiencia voluntariado incluyanlo este dato es revelador linkedin afirma que el 40% de los hiring manager se fijan en la experiencia de voluntariado que tienen las personas no hace falta que sea tan sólida o tan detallada como una experiencia laboral pero si tienen incluyanla acá puse el ejemplo de una persona que tiene una experiencia de voluntariado como bombero también podría agregar por ahí una breve descripción y la fecha de inicio fin para saber si todavía lo están haciendo si tienen licencias y certificaciones póngalas y sobre todo certificaciones si están actualizadas o no muchas veces para tecnología eso es muy requerido que tenga una certificación que esté que sea válida todavía así que incluyan si están certificados las actitudes y validaciones incluyan las nosotros tenemos la opción de poner hasta 15 skills en su perfil y si tenemos la gente que tiene a partir de 5 skills fíjense la cantidad de veces que aparecen en busqueda 27 veces más que aquellas que no ponen su skill y su perfil es visto 17 veces más por eso es muy importante ponerla y la gente que tiene su primer grado de contacto los puede validar a ustedes y cada validación que les va a dar van sumando como puntos las que tienen más linkedin automáticamente las lista primero en orden descendiente pero ustedes las pueden modificar y ver cuál quieren poner primero cuál es que pueden poner primero lo vamos viendo y hasta incluso pueden ver yo no quiero que esta persona me valido no quiero que se vea no pueden personalizar esto personalizable acá no sé si lo sabían pero bueno acá les puse las opciones de los endorsement como ustedes lo pueden manejar recomendaciones bueno porque esto también es importante porque le dan validez al trabajo que ustedes hacen diciendo que es real que lo que ustedes dicen y afirma es cierto entonces gente ustedes pueden empezar a pedir recomendaciones a sus colegas e incluso a sus leads cuando hablamos de por ahí altos mandos la recomendación sería ya mandar un template pidiendo por favor debido a que hemos estado trabajando juntos valoraría mucho que puedas hacer una recomendación yo debajo armé un template que vos podés modificar a tu gusto y complacencia valoraría mucho que podías darme tu feedback y escribimos lo que nosotros queremos que la persona nos valore redactamos algo para que esa persona después ya se ahorre el tiempo de pensar no es lo mismo pensar con una hoja en blanco que tener algo que uno pueda modificar porque la verdad es que mucho tiempo por ahí no tienes tan llenos de reuniones evaluaciones de personal entonces nosotros ellos nos dan una mano a nosotros y nosotros a ellos ahorrándoles un poco de tiempo tenemos la parte de logros para poner por ahí nuestros proyectos las publicaciones que tengamos esto es un muy buen lugar para darle visibilidad es acá también el lugar donde aparecen los idiomas que dominamos incluyan los y no se olviden de poner el nivel del idioma que están incluyendo repito tanto para linkedin como para sus currículos personales y por último los intereses es muy importante que ustedes también puedan poner qué cosas les interesan porque eso habla de una parte holística de la persona no es solo lo laboral y ustedes también pueden ir siguiendo páginas grupos de afinidad vincularse no sólo expresar en qué están interesados sino unirse a grupos empezar a vincularse con gente que pueda nutrir su red que sean afines a ustedes y esto este entramado de red de conexiones de gente afín va generando no es potencialidad de oportunidades para ustedes y también con recruiters o sources que busquen sus tipos de perfiles por ejemplo si yo soy médico de nada me sirve arreglar un contacto agregar un contacto de una recruiter haití pero si yo soy programador muy bien me va a venir seguir a recruiters haití y top voices haití eso me va a venir muy bien tenemos la posibilidad de exportar el perfil de linkedin como un cv si ustedes no hicieron uno pueden valerse de de esta opción que tienen y no sólo eso ustedes también pueden adjuntar su cv al perfil de linkedin lo que sí cercinarse por favor que este perfil de linkedin coincida con el cv que no esté desactualizado que no haya experiencias laborales en su cv que después no coinciden o no aparecen en linkedin o los años varían mucho porque chequeamos también esas inconsistencias entonces cerciórense que esté adecuada la información que coincida que esté actualizado el cv y no incluya mi recomendación por seguridad personales no incluyen sus datos personales que no quieren que sean visibles públicamente por ahí un cv uno lo tiene para aplicar a un puesto laboral y lo manda con todo dni nombre completo dirección teléfonos estado civil con quienes vivir los nombres esto a información sensible que no sé si quiero que la vea todo el mundo entonces por ahí ese se ve que yo subo sacarle del dni que no es necesario que lo incluya pero hay gente que lo incluye el número de teléfono y la dirección sobre todo sí para evitar robo de datos o cualquier otro problema no sucede todo el mundo pero en los lugares en los que sucede es mejor evitar esas situaciones recapitulando un poco de lo que hemos visto bueno que es lo que sí y lo que no la narrativa en primera persona para que sea más auténtica ser la corta y conciso podemos incluir vídeos de nuestras producciones de nuestros porfolios nuestros website acordémonos que tenemos la nueva funcionalidad de incluir el vídeo de presentación usar el acerca de e intro para presentarnos al mundo resaltar las las aptitudes y las skills la experiencia laboral que tiene que ser clara informativa y relevante para quien lo lee quiero compartirles una anécdota yo siempre seleccionando perfiles haití un día me llevo un currículum de una persona que no encajaba para el puesto pero igual decidí darle la chance para responder al igual me gustaba darle una respuesta y esta persona me contó que sabía hacer ensaladas y preparar ensaladas de empezó a listar todos los elementos como 25 cebolla zapallito chaucha fideos huevos una lista así enorme entonces yo fue muy gracioso nunca me voy a olvidar su cv no era relevante pero bueno incluyen cosas relevantes y sean cortos y concisos eso lo podía haber sacado perfectamente del currículum y seguía siendo representativo de bien que no foto grupal o con mascotas no definitivamente no he visto fotos del mundial para época del mundial ahora que se viene el mundial si van al mundial de catarosa no pongan su foto de perfil en el estadio sé que les gustará seguro ponerlo pero no para el perfil de link y como les repito vestidos si están ahora en época de playa dice cheque linda selfie que me saqué ideal para mi perfil de linkedin por ahí para facebook twitter pero no para linkedin por favor y los fondos que no distraigan sí después trabajos he visto muchas veces trabajos en linkedin pero sin ninguna descripción o sea soy software developer no sé con qué tecnología trabaja si trabaja solo si estaba trabajando en un grupo nada necesito ver la descripción entonces el currículum debe transmitir qué hacemos sí y que esté nunca desactualizado entrevistado gente que ha aplicado posiciones y viene a la entrevista con un currículum desactualizado mientras estoy entrevistando me dicen no no pero esa no es mi experiencia actual pero este es el que me mandaste pisado pero yo no estoy ahí y no lo actualizaste en estos días hace cuánto que no estás ahí hace un año y medio bueno entonces tengan en consideración actualícelo por favor ya sea que apliquen a un puesto o que los janteen ofreciendo una posibilidad de trabajo que esté actualizado si en inglés porque llega más sorcer y más recruiter ya sabemos el idioma inglés está en todos lados y si una recluter sólo habla inglés porque trabaja en una compañía multinacional y ustedes lo tienen en castellano no va a poder leer su currículum y es poco probable que lo pegue copy paste todo el tiempo en un traductor para leer su currículum va a tardar mil años no lo va a leer y va a pasar de largo ustedes ahí se perdieron una oportunidad siendo que por ahí hablan inglés pero no lo armaron en inglés y el nivel que dominan incluirlo porque por ahí usted pone inglés y la recluta los contacta y usted tiene un inglés básico y no van a poder hablar en una entrevista recomendaciones que validen su experiencia laboral y que sea creíble su currículum de nada sirve que mientan si después cuando llega la hora de hacer la prueba técnica no pueden pasarla porque es todo mentira lo que pusieron en su currículum entonces debe reflejar lo que realmente son y su experiencia laboral y les aviso de este modo creadores de contenido para quien quiera dar un giro a su linkedin profile en segunda lengua si quieren lo pueden armar en la lengua la que quieran aportar del mercado les hablé de los destacados y features en donde pueden incluir los links para las publicaciones que ustedes tengan artículos encuestas que tengan y no se olviden de incluir en voluntariado si ustedes han participado no quiero dejar de remarcar que no déjate tener en cuenta cuán importante es ampliar la red y nutrirse en una red que nos pueda ser útil si si uno tiene pocos contactos empezar a expandirlo eso nos llena de posibilidades para contactar con nueva gente nuevos intereses de hecho yo en mi historia laboral muchas veces se me han acercado ex compañeros de trabajo a ofrecerme oportunidades laborales por ahí no siendo del mismo sector pero uno está conectado en la red y te contactan de hecho así estoy en mi impuesto actual también por la red de linkedin es una muy linda red para sacarle provecho ustedes pueden demostrar también tengo interés en buscar empleo que es lo que vamos a focalizarnos ahora pueden indicar qué preferencias de empleo tienen si es presencial si es una mezcla si es solo remoto si es partada en full time puede expresar todo en qué lugar están buscando todo es personalizable como la opción de cómo buscar trabajo en la barra de buscador de linkedin ustedes pueden poner yo acá elegí poner diseñador web por ejemplo entonces ven los empleos que aparecen cuando uno pone diseñador web yo decidí poner últimas 24 horas para los más recientes y me trajo acá bueno las búsquedas que hay activen el botón si están en búsqueda laboral alerta activada así le llegan las más recientes porque no es lo mismo ser el número por ahí mil que ser de los primeros cuando uno aplica porque a veces hay tanta gente en una compañía internacional aplicando que por más que seas un crack si ya están entrevistando el número del 1 al 10 y están en proceso ya finalizando por más que sea el mejor lamentablemente no vas a llegar a esa oportunidad entonces por eso siempre estar atento a cuál es el último que salió para aplicar ahí o si no usar la estrategia de los que ya están viejitos que tratan por caducar los avisos que no les queda mucho tiempo apuntar a esos que por ahí todavía reciben postulaciones porque por ahí no estaba aplicando mucha gente y es nuestra oportunidad para que vea nuestro currículum y obtengamos una entrevista y lo que podemos hacer cuando una vez que aplicamos le ponemos ahí solicitar y compartís tu perfil ya directamente aplicadas a esas solicitudes rápidas que tienen en el linkedin que nosotros también tenemos algunos avisos ahí que pueden aplicar crear alertas yo acá tengo el alerta que podría haber activado con esta búsqueda ustedes la pueden personalizar y modificar los filtros como lo deseen finalmente no quiero dejar de mencionar los grupos unanse a grupos de afinidad para contactar con más gente enterarse de novedades por ahí estar al tanto de nuevas becas que están lanzando siempre tienen tips en los grupos que son muy prácticos libros para leer siempre sugiere eso y como les remarcaba seguir los referentes pueden poner top voices en el buscador lo pueden personalizar decir bueno haití de qué sector e incluso hasta pueden buscar por nombre y apellido pero se los recomiendo empezar a seguir a referentes si por ahí nada de esto todavía les quedó bien claro se lo olvidan no importa van al buscador de ayuda de linkedin y ahí tienen de todo entonces pueden directamente cómo buscar trabajo y les tira un montón de artículos que los ayuda en su búsqueda laboral paso por paso e incluso también cómo buscar empleo en privado paso muy importante si uno está en una empleadora el que todavía no le quiere decir que se va a ir pero quiere buscar trabajo lo que hace linkedin es vos le pones que estás en búsqueda laboral pero linkedin no le va a avisar esos reclutas de tu empresa que vos estás en búsqueda laboral lo que no puede garantizar linkedin es que no lo vean porque si por ahí no sé justo esa recluta se fue a trabajar otra empresa hace una búsqueda desde ahí y ve que estás en cómo queda laboral bueno no lo puede manejar eso linkedin pero si lo que hace es ocultarle que vos estás buscando trabajo a los de tu empresa y ahora pasamos a la parte de sus preguntas y dejó de compartir de dar muchas preguntas óscar muchísimas gracias estuvo increíble tu presentación muchos tips creo que la gente va a tener algunas preguntas por ahí pero también antes de cambiarnos a preguntas y respuestas lo que quería decirles a todos es tan buena información que tenemos aquí esto va a subirse a uno se va a ver un blog este búsquenlo por ahí en síganos en nuestras redes sociales este pero va a haber un blog al respecto de esto se va a escribir y también esto está siendo grabado y les va a llegar a su correo electrónico yo calculo que en un par de días el link para el vídeo de youtube para que lo vean para que lo tengan como referencia en el futuro porque a lo mejor ahorita no están buscando trabajo pero después van a tener y esta información que nos acaba de dar romina desde la perspectiva de un reclutador creo que es muy 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 atractivo para cualquier persona entonces este vamos a la sesión de preguntas y respuestas también si quieren y si quieren unirse a la red de de andela aquí está nuestra liga en el bitly diagonal web guión mejora guión linkedin solamente es el nombre del de la de la charla pero este para que puedan aplicar puedan conocer un poquito más sobre las oportunidades para que puedan ser probar sus habilidades porque parte del del proceso es este es eso el ciertos exámenes como les dije al principio ciertas pruebas mejor perdón entonces pues este métanse no pero ahora sí que vamos a irnos a la sección de preguntas y respuestas el primero de maría ríos hola maría se puede poner la remuneración pretendida en la presentación de mi perfil en la presión lo recomiendas y podrías poner la verdad que no lo he visto si lo que uno puede hacer es por ahí cuando aplica un puesto que te pregunten cuál es tu expectativa salarial pero si estás dispuesta a ponerlo libremente a compartirlo sí 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 o sea no lo he visto pero si vos te sentís cómoda con eso como para generar una barrera decir no me contacten si no es por menos de esto lo puedes hacer de hecho hay muchos hay muchos ingenieros que ponen incluso lo he visto hasta con triangulitos amarillos gracias recruiters y sources queridos recruiters y sources pero no estoy abierto a búsquedas laborales lo puedes poner en tu presentación si quieres es una es una opción sí es perfecto muchas gracias ahora además de linkedin que otras redes usan los reclutadores bueno eso es muy importante que linkedin es por ahí la principal que usamos pero no es la única la otra manera de acceder a perfiles que nosotros estamos buscando son los diferentes sitios pagos de por ahí cada lugar por ahí o sea son a jobs por ahí para argentina o algún específico del país que son las pagas está bueno armar un currículum si nos lo permite armarlo ahí para no tener solo linkedin y diversificar como no poner sólo a las apuestas a linkedin pero sí en los en lugares de empleo locales que ustedes tengan puede haber búsquedas que sólo sean publicados por clientes a nivel local y no en linkedin por ahí por un tema de costos no por ahí les sale más barato a un medio local que por ahí país que la moneda no es el dólar que y que está dolarizado por ahí el costo es diferente entonces no va a apuntar a a poner su oferta laboral en linkedin así que es una buena pregunta alejandro amigo alejandro por cierto estuvo ayer en nuestro webinar de de conector cuesta saludos alejandro este en vacantes muy solicitadas cuáles serían las recomendaciones más fuertes para poder sobresalir y obtener una primera entrevista con el equipo de reh adicionalmente adicionalmente cómo se puede aumentar la probabilidad de pasar por el ats bien primero leería la job description y leería mi currículum si el puesto tiene palabras que yo sé que cumplo con todo eso pero al ir a mi currículum o perfil de linkedin no las encuentro lo primero que hago es eso cercionar me queda un match busco no sé un ruby developer que tenga experiencia más de tres años de experiencia y yo la tengo y que tengo un muy buen nivel de inglés yo tengo un re buen nivel de inglés pero la verdad es que nunca lo puse en mi currículum porque para qué y si tengo ruby entonces poner el tiempo que hace que estoy trabajando con ese lenguaje que aparezca escrito no sólo por el software developer desarrollé aplicaciones lenguaje es importante que aparezca sobre todo si ahí lo están pidiendo si pide por ahí cuestiones más actitudinales y que justo coinciden con mi perfil y si doy ponerlo también entonces como la idea siempre es personalizar para cada aplicación el perfil sobre todo la presentación porque a veces dicen me encanta esta posibilidad que se me dio para presentarme al puesto de enfermero pero yo no publiqué un aviso enfermero claramente no fue armado para mí postulación entonces bueno como que hace ruido entonces personalizarlo para cada aplicación seccionarse de que si vos cumplís esas keywords que están solicitando estén en tu perfil y ahí poder aplicar y con una breve presentación breve no muy extensa pues si no llega mucho tiempo por ahí leerla y son muchísimas aplicaciones breve y concisa porque te interesa cómo estás capacitado porque eso va a ser clave cuando es y si es lo que estoy buscando y me lo está diciendo entonces decirle soy un senior ruby ingeniero que tengo experiencia trabajando en copalías multinacionales utilizando el inglés a diario trabajando de manera remota con equipos diversos y así es wow genial es lo que estoy buscando entonces que uno escuche o lea lo que está pidiendo pero que sea cierto así después lo puedes sostener en la entrevista y así puedes lograr avanzar en el proceso ok bueno tenemos otra pregunta de brian hola brian este creo que esa pregunta la voy a responder y si quieres ponerte un poquito la pregunta es si andele es un recruiter porque nos enseñan a usar linkedin bueno desde mi perspectiva yo puedo decir que más bien linkedin es una herramienta que también a nosotros a nuestro equipo de matching nos sirve para poder aumentar las posibilidades de que te conectes entonces es una buena es una práctica de higiene que tanto a nosotros como a otras empresas que también puede que pueden pueden tener interés en tu perfil nos pueden servir entonces este y la otra es como les decía al principio andela es una red de talento no somos específicamente un recruiter sino que somos una red de talento tú entras también ahí para encontrar las buenas posiciones o buenas oportunidades pero también tenemos este dentro de nuestra red tenemos oportunidades de aprendizaje entonces ya sea que te contrato si nosotros estamos brindando esas oportunidades de aprendizaje ya sea que te contrates por medio de 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 andela o te contrates con otra empresa eventualmente nosotros buscamos la manera de brindarte valor de brindar al talento valor y que el que el que el talento crezca hoy te contrata una empresa mañana te podemos apoyar nosotros también Romina no sé si tú quieres aportar algo ahí pero este sí sí plenamente sí sí nosotros conectamos ingenieros con oportunidades y nosotros tenemos nuestra propia red de ingenieros para cuando tenemos búsquedas pero a veces hay tantas búsquedas que necesitamos siempre seguir buscando más porque tenemos muchísimos clientes muy importantes compañías grandes multinacionales desde todo tipo de compañías entonces siempre estamos buscando gente y siempre buscamos incrementar nuestra red con los mejores profesionales por eso recurrimos a link in no sólo a link in pero es la mejor fuente realmente y ahí pueden clickear que gabi que es parte del equipo pueden hacer clic ahí y aplicar directamente y completar su perfil de andela y descubrir un poquito más de qué se trata esto y en andela también van a tener carrier coaching and carrier guidance y van a tener gente que los ayude a mejorar su perfil de mayandela una vez que lo creen así que es una buena posibilidad también para conseguir sus próximos proyectos ser parte de andela realmente así es ahora otra vez alejandro me acuerdo recuérdame en el chat eres de costa rica verdad alejandro este los perfiles que buscan de la son únicamente técnicos o incluye también otros roles por ejemplo product management product manager product designer project manager si se están empezando a abrir también esas posiciones también sí sí se aplica sí 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 aplica aplica si muchas también carolina zamora a perdón perdón adelante no 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 te decía carolina zamora tiene una pregunta que es desde el comienzo de la pandemia que no estoy trabajando mi último trabajo era relacionado con it pero no de programador me estoy capacitando desde entonces con cursos por motivación propia y este año terminó la tecnicatura como posicionó mi currículum y linkedin para conseguir trabajo como programador junior bien bueno justamente esto incluir lo que estás haciendo que te estás por graduar hacer uso del acerca de empezar a contactar con gente que sea más senior de acuerdo a lo que vos querés hacer empezar a contactarlos y pedirles por ahí tips sugerencias preguntarle cómo empezaron ellos empezar a ver sus proyectos tratar de armar un proyecto vos para poder mostrarlo y tenerlo como por folio para empezar a ver qué es lo que estás haciendo aunque no sea remodelado pero trabajos que tengas tuyos que muestren tu identidad tu personalidad en el trabajo para poder compartir y que la gente vea tus proyectos y diga que bueno me gustaría sumarla ver oportunidades de internship que haya en linkedin hay oportunidades para juniors así que si es estás por el buen camino estás por el buen camino indicar que el open to work no olvides de ponerte eso con el hashtag open to work ponerlo en tu perfil empezar a conectar con gente agregar seguir selectores y referente en tu área eso es lo que puedes hacer y te hacen muchos éxitos sí y únete a la red también tenemos como le decimos la de la learning community ahí te puede ayudar de hecho en ocasiones también se publican algunas vacantes junior entonces digo yo 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 creo que mientras aumentes tu exposición este mientras más tengas como dice más 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 cobertura estés expuesta va a ser más fácil para ti en lograrlo pero estoy seguro que lo vas a hacer este y en inglés si no lo tenías en inglés en inglés en inglés importantísimo cristian pineda berruecos qué opinas del test pda de occ no sé tú lo conoces no a ver en castellano más clarificación necesito acá es cuando yo digo cuando me pones a palabritas que son técnicas acláreme que es sos bien y muy bien cada día pues por lo pronto no no podemos responder esa pregunta ahorita pero si nos clarificas en el chat este está muy bien tal vez sí sí no estoy familiarizado sin esteban rafael triviño cuál sería una buena forma de responderle a un reclutador que me escribió pero en el momento no pienso cambiar de empresa bien esa es una muy buena perfecto porque yo lo tenía planeado y no se los dije la charla yo lo que recomiendo es tener templates que ustedes tengan en algún por ahí en algún word algo ya preestablecido así hacen copy paste porque sé que reciben un montón de propuestas nosotros los directores haití también yo también tengo mis templates de no gracias en castellano y en inglés armén celos y decir hola muchísimas gracias por contactarme te agradezco un montón la propuesta suena muy interesante si realmente te parece interesante por el momento no estoy en búsqueda laboral pero quedamos en contacto para futuras oportunidades saludos cordiales eso es lo que yo suelo decir y me parece que está muy bien incluso se pueden agregar lo puedes agregar como contacto generalmente cuando te contactan te pueden aceptar entonces la aceptada es como un detalle pero respondan eso está muy bueno es muy gentil si alguien se tomó el tiempo no importa que pase tiempo al responder yo también tengo ya agendado en la mente bueno tengo que responder me hago un momento en el día o en la semana y bueno copy paste copy paste y listo dejo a todos contentos como que es una gentileza no pero eso me parece una respuesta estándar perfecto vale adelante no estoy viendo a luís que pregunta por qué andela me niega el ingreso posiblemente luís tengas menos de tres años de experiencia y en andela trabajamos con seniors por el momento si bien se están abriendo posibilidades a los juniors puede ser que apliques y automáticamente el sistema detecte que tenés menos de tres años de experiencia y él porque trabajamos con inteligencia artificial para avanzarte en el proceso o para decirte en este momento no tenemos búsqueda junior muchas gracias por aplicar probablemente sea por eso pero en el andela learning community sos bienvenido ahí hay cursos puedes comunicarte con gente que tengan los tus mismos intereses y en un momento cuando ya tengas la formación suficiente y la experiencia suficiente puedas ser parte de un proyecto de andela cuando se hagan programas más juniors confirmarme si es por eso porque si tenés más de tres años de experiencia y por ahí andela te está rechazando de manera automática tal vez haya algo que esté fallando pero si es eso esa es la probable respuesta ahí en la pantalla este está la landing page del andela learning community este es andela puntocom diagonal learning community échale un ojo a ver qué te parece luis y si no como dice como dice romina si es por otra cosa mándanos un mensajito y que le copian y pegan en el chat a esa así ya así pueden todos acceder directo súper ahí está luego qué tal qué tan importante es la popularidad de la empresa en que trabaja el solicitante frente a los logros o habilidades que muestra bueno pueden ser dos cosas a veces llama mucho la atención guau mira de qué buenas empresas que viene y te haya como que te precede viste venís como guau este candidato viene de esas empresas pero por eso nosotros tenemos después la evaluación técnica que no importa de la empresa que te que vos vengas sino lo real cómo puedes transmitir tu conocimiento porque nosotros tenemos el siguiente proceso una vez que uno aplica puede mandarte a hacer un coding challenge en el idioma en el lenguaje que vos elijas que sea de tu preferencia una vez que lo pasas arreglas una entrevista técnica con un senior engineer y ahí vas a hablar de tu experiencia tus proyectos de tus intereses y a lo último hacer un contest y ahí van a evaluar tu habilidad no sólo para hacer el contest por ahí en vivo si sos desarrollador sino tu habilidad para expresar que aquello en lo que vos te has desarrollado como has trabajado si tienes experiencia trabajando con equipos distribuidos de manera remota si trabajas con metodologías ágiles se evalúa todo un todo pero si hay empresas es cierto que trabajadores multinacionales que sólo se fijan para determinadas búsquedas buscamos sólo las cuatro o cinco empresas top del mundo y sólo quiero con candidatos de ahí puede pasar pero bueno ya te digo acá en andela lo que evaluamos es las habilidades de cada persona más allá de donde vengan y qué es lo que pueden hacer por ahí tienen tres o no sólo tres años de experiencia y la rompen y ya está con eso es suficiente ok regresando a la pregunta de cristian ya de cristian ya ya el pda es el test de personalidad este al parecer en no sé ese mundial hacen un test de personalidad ok me suena que venía algo por ahí bien seguramente estés hablando de cómo incluirlo a los resultados cómo incluirlos y compartirlos por ahí en el perfil si eso está bueno por ahí tus mayores fortalezas por ahí poner las cinco primeras y que son las que te caracterizan y tus fortalezas con las que trabajas a diario en tu vida profesional laboral y personal está bueno también incluirlo sí yo creo que sí no mandar el test completo todo el resultado y sin un extract que vos puedas hacer de soy una persona total y bueno valorizar esas cuatro o cinco palabras más importantes que estacen tu modo de trabajar tu personalidad y tu acercamiento a las tareas y modo de resolver por hay situaciones conflictivas problemáticas en tu modo de resolución sí 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 podría podría ser gracias cristian por decir desambiguar tomarte el tiempo para ponernos ahí la referencia tenemos un minuto tenemos tres preguntas a ver si alcanzamos que recomienda que recomiendan para las personas que han desarrollado su carrera profesional en áreas distintas a tecnologías de la información y ahora quiere cambiar a ese rubro que gastón rinaldo formación formación lo primero es formación si no tenés formación y quieres cambiar es muy raro que te acepten una compañía ni siquiera hiciste un curso así que métete al en el learning community por empezar o a donde quieras pero empieza a formarte eso es lo prioritario mi recomendación es participa en comunidades existen muchas comunidades este de de temas cercanas a temas de tecnología donde puedes también empezar a aprender un poco sobre lo de lo que se habla que se está buscando incluso las mismas no esas 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 siglas que utilizamos son indios específicas por ciertas industrias entonces tú te puedes empezar a sentir más cómodo participando en eventos en mi tops como este como lo estás haciendo este para poder lograr ese 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 cambio y a ver si alfonso villalobos tengo habilidades donde tengo poca experiencia laboral tienen alguna recomendación para hacer un cambio de carrera me explico mi experiencia web developer y quiero pasar a mobile perfecto bueno si tenés sí sí pues claramente si hacer el cambio empezar a adentrarte bueno como siempre digo capacitarte para poder hacer el cambio porque es muy raro que puedan llegar a tomarte por ahí sin nada experiencia pero a veces si las compañías están dispuestas bueno ya tiene esta experiencia lo puedo formar perfecto que arranque y sea parte del equipo así que empieza un poco entre formarte y empezar a aplicar eso sí yo creo que en el proceso de aplicación puedes ir aprendiendo mucho no este sí exacto pues feedback muchísimas gracias romina muchísimas gracias a todos este por por haber este estado con nosotros la verdad es que me quedo sin palabras ante ante la cantidad de cabeza y esfuerzo que pusiste en tu presentación para que todos podamos este aprender algo y aprender algo nuevo así es y antes que nada pues quiero invitarlos a a a que a que a que se registren en en la andela talent network ahí está la liga que compartió gabi también está compartida la liga de romina para que apliquen este para que apliquen y puedan y puedan por lo menos ver cómo es el proceso o también empezar a buscar alguna opción ya dentro de la comunidad que pueda ayudarlos a cambiar realmente su vida porque las posiciones que tenemos que son cien por ciento remotas y que son este para para compañías globales y de proyectos bastante interesantes créanme va a ser una una forma de de poder arrancar este este dos mil veintidós vamos si tienen más dudas me contactan a mí en linkedin directamente sin danse libres de hacer todas las consultas que quieran a mí directamente sí así es muchísimas gracias nos vemos el próximo mes con más contenido adiós adiós